hace ocho años, usted me dijo que no estaba bien que llevara a mi hija al trabajo. Pero también era cierto que ya la habías llevado y no le había pasado nunca nada. Ya no te reproches, hija. No debí confiarme. He pasado ocho años llena de angustia por no saber dónde está Luisita, por más que la he buscado. Qué pena contigo, Rebeca. Pero hoy no voy a poder cuidarte a tu hija. Una de mis hermanas se puso mal y pues tengo que ir a verla. No se preocupe, doña Lichita. Espero que su hermana se mejore. Gracias. Pero sí me quedo inquieta. No me gusta que te lleves a la niña al trabajo. Es en el centro y ya de noche se pone, pues, muy solo por allá. No es la primera vez que lo haría. Me vengo con cuidado para que no le pase nada a mi Luisita. Además, estando con mi hija, voy a cantar más bonito. Eso sí que no lo dudo. Porque tienes una voz que pareces un jilguero. Desde niña te has ganado premios. Esa vez fue un concurso en una feria. Siempre me ha gustado cantar. Y más ahora que tengo que sacar a mi hija adelante. Mi Luisita lo es todo para mí. Y así tenga que cantar todo el día lo haré para convertirla en una gran mujer. ¿Qué tal quede, mi amor? ¿Te gusta cómo se ve mamá, sí? Ay, pero no hay nada en el mundo más hermoso que tú, mi cielo. Eres un regalo de Dios. Aquí está la caja que pediste. Shh, ya se está durmiendo. Ya. Ya tienes que salir, Rebeca. Te toca. Ay, ahorita voy. Y ahorita se va a dormir. ¿Verdad, mi amor? No sé cómo te gusta dejar a tu hija aquí. No tengo de otra. La caja de cartón la mantiene calientita. Es mientras tengo dinero para comprarle un buen bambineto. Vamos, mi amor. Te voy a dejar aquí. Me voy a ir un ratito. Pero tú tranquila, chiquita. Tranquila, mi amor. No te espanques, mamita. Ahorita regresa. Vámonos. Voy, 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 voy. Listo, listo. Ahorita regresa, mi amor. No llores. Sola, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celo solo me envuelven pensando en ti. Ni el cielo te impactóνο en ti. Chau, si el camino se quiere. Aguente, chau. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Luisita? Esteban, ¿dónde está mi hija? ¡Esteban! Esteban, ¿dónde está mi hija? Esteban, ¿dónde está mi hija? No sé, ahí es donde la dejamos. ¡No está! ¡No está! ¿Vieron a mi bebé? Esa es una chiquita, una niña. ¡Seguridad! ¿Vio a alguien salir con mi hija, con mi bebecita? No, no, no vi nada. Permítame. ¿Estás seguro? ¡Ay, me robaron a mi niña! Estaba en el camerino. No está. No está. No está. Me robaron a mi hija. ¡Ay, me robaron! ¡Ay! No sé, no sé. No la vieron. No vieron el traje de salir con mi bebé. ¡Ay! Luisita, ¿dónde estás? Ya deja de reprocharte, Rebeca Has perdido toda alegría desde que te robaron a tu hija Hasta dejaste de cantar Eres como, no sé, como un canario Al que la desventura le robó su canto No podré ser feliz hasta que encuentre a Luisita Me hubiera vuelto loca si usted no se hubiera venido a vivir conmigo Yo soy una mujer sola Y tú necesitas de todo mi apoyo Así las dos nos hacemos compañía, ¿o no? Si le hubiera hecho caso hace ocho años Usted me dijo que no estaba bien que llevara a mi hija al trabajo Pero también era cierto que ya la habías llevado Y no le había pasado nunca nada Ya no te reproches, hija No debí confiarme He pasado ocho años llena de angustia por no saber dónde está Luisita Por más que la he buscado No debes perder la esperanza de que un día va a aparecer Y no la pierdo Seguiré buscando a mi hija hasta el último día de mi vida Mi corazón no tendrá tranquilidad hasta que vuelva a saber de ella Ahí le encargo esto Buenos días, me llamo Kari Pero mi enorme artístico es Jenny Como la gran Jenny Rivera Y les vengo a cantar una canción para que disfruten el camino Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo Eso lo puedo jurar Inolvidable Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable Inolvidable Así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Si les gustó mi canción No sean gachos Denle una moneda de amor a la cantante Para que tenga que comer Cante con más ganas Gracias, gracias ¿Esa mesa es para mí? Claro que sí, Antonio Siéntate Agente Cornejo Ya se me hacía raro que no llegara, ¿eh? Pero ahorita mismo le preparo las enchiladas Que tanto le gustan, ¿sí? Ay, gracias, doña Licha En serio que cocina como pocas No sé qué tiene que sus enchiladas Me saben a gloria Por favor, dime que hoy sí me tienes buenas noticias Lo siento, Rebeca Pero seguimos sin saber nada de tu hija Otro día más sin saber de Luisita ¿Que acaso nunca la voy a encontrar? Tienes que seguir siendo paciente, Rebeca Hace cinco años que tengo este caso Y desde que te vi Me permití que iba a hacer todo lo posible Por encontrar a Luisita Ya vine, mamá Dulce Ya te dije que solo me digas mamá Es que sí te llamas y eres un dulce Aquí está lo que saqué Para ayudarte con los gastos de la casa Gracias, hija Este dinerito nos va a ser de mucha ayuda Pero también voy a apartar para que puedas estudiar Ojalá que sí, mamá Dulce Yo tengo muchas ganas de aprender, de leer y escribir bien No me digas que yo no te he enseñado bien Claro que sí, Pili Lo que quise decir es que quiero estudiar para aprender mucho Y tener una carrera Es lo que yo quiero para todas ustedes Pero bien saben que los estudios cuestan Y pues hay que trabajarle Y por eso no nos quejamos Si no fuera por ti, no tendríamos donde vivir Y mucho menos la ilusión de poder estudiar Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina